Buenos días, buenos días, pues el momento ha llegado, hoy es el gran festejo de los 400 años del primer milagro de la Virgen de San Juan. Vamos a andar aquí recorriendo para compartirles cada momento, cada instante, cada detalle de este gran día. Hoy aparentemente nos espera algo de lluvia, esperemos que no, para que esta maravilla que están viendo pueda lucir el momento que pase la Virgen, hoy la van a sacar, van a dar las principales calles de aquí de la ciudad y pues esperemos que todo esté muy bien. Estamos en San Juan de los Lagos, Jalisco, en los 400 años del primer milagro. Aquí andamos. Saludos. Pues aquí vamos a hacer un recorrido por los tapetes antes de que empiece a llegar mucha gente y que sea complicado andar tomando esas imágenes porque lamentablemente, ojalá y no, que no llueva, que no, que nada, que no existe el chipi chipi para que, mientras que sale la Virgen, ya pasando la Virgen que es cuando se descompone todo esto, pues ya que importa, ¿no? Pero ahorita lo, lo importante es el momento que pase la Virgen, esta maravilla esté, esté tal cual como está ahorita. Aquí adornaron lo que es el primer cuadro que es aquí del jardín. Anoche me habían empezado y empezó a llover y retocaron por ahí algo. Como por no observar, aquí se ve un poquito más, más mojado, como que le dieron un retoque a los, a los tapetes, se ve más, pero bueno, esperemos que, que hoy no llueva, al menos temprano. Les digo, por aquí va a pasar la Virgen, por eso, es esto que están viendo. Así que, al menos, vamos al terminar. ¿Vale? 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 Lleando a la gente, trabajando marchas forzadas, retocando, para que todo se vea hermoso. Por aquí es donde va a pasar la Virgen de San Juan. Vean estos coloridos, todo relacionado, todo alusivo a la Virgen. Aquí todavía andan terminando, como les digo, anoche se vino el agua. No muy fuerte, pero sí lo suficiente para descomponernos un poco. Aquí la gente muy temprano anda haciendo esto. Muy probablemente haya gente que todavía no duerme. Hay gente muy temprano aquí, madrugando para tener las mejores imágenes y compartírselas. Hoy en el recorrido por las principales calles de San Juan de los Lagos de la Virgen de San Juan. Me dicen que esta es la primera vez que va a salir por las calles, que sí la han sacado, pero nada más hasta el atrio. Y ahora sí va a haber un recorrido. Como les digo, por ejemplo, aquí. Hasta también aquí. Esto está aquí de un lado de la... Mejor dicho, por la lateral de la iglesia. Este como que ya... Ya le pusieron ahí más... Más brillo. Y pues aquí andamos recorriendo, recorriendo por donde va a pasar la Virgen. Aquí tenemos otro diseño. Otro diseño de tapetes. Aquí tenemos otro diseño. Dicen que el recorrido empieza como a las ocho y media, nueve. Pues vamos a ver... ¿Qué tan cierto es? Esperemos que sí. Porque ya empieza a juntarse gente. Son las siete de la mañana del día ocho de diciembre. Y vamos... Recorriendo todavía, o sea... Sí, le recortaron los tapetes porque estaban diciendo que... Una parte por donde iba a pasar la Virgen, donde iban a poner tapetes. La calle era como de bajada. Entonces... Pasó el llover. No iba a dañar, sino... Iba a arrasar, mejor dicho, con todos los tapetes. Y sí, porque ahorita me di una vueltecita por la otra cuadra. Y sí, ya. O sea, está el señal donde... Donde el agua barrió con todo y no... No, este... Ya no, ya no... Ya no volvieron a ponerle... No vas a agarrar dónde está... Esta calle... Para... Para poner los tapetes, como les digo. Ahorita está nublado, con amenaza de... ¿Qué tal el llueve? Ojalá y no. Para que sea un evento... Del primer mundo. Aquí se tiene otros diseños. Pues esto es lo que hay. En cuestión de los... Tapetes, como les digo. Habían dicho que iba a ser... Un buen tramo de... De tapetes, pero el agua y todo eso... Amenazó. Pero las principales que ahí sí están... Ahorita en estos momentos no está lloviendo nada. Esperemos que... Que así sea. Que siga sin llover hasta cuando ya pase la... La Virgen. Pues aquí vamos... Ya regresando... Ya recorrimos el... El pequeño tramo que hay de... De tapetes, como les digo. Por... Pero la lluvia no... No se hizo más... Ya vamos a lo que es el área del jardín para... Al pendiente... De que momento empieza todo el evento. Aquí andamos en San Juan de los Lagos. En el festejo de los 400 años de... El primer milagro de la Virgen de San Juan. Como les decía en videos anteriores... Esta iglesia tiene promedio de 10 misas de lunes a sábado... Y los domingos son 12. No dudo ni tantito que... Que por este... Día de hoy sean hasta más. Pero... Vean la gente ya... Ya empezó a... A llegar son... Son pasaditas de las 7 y cuarto por ahí. Pero pues la gente quiere... Tomar un buen lugar y todo eso. Entonces... Aquí andamos... Aquí andamos... Compartiéndoles... Parte del gran festejo hoy... 8 de diciembre... El gran día. Hoy es la clausura. Hoy sale la Virgen... A recorrer las calles. Hay misa a las 12 y media o una... Algo así en el atrio de la iglesia. Y bueno... Pues esto... Esto que están viendo... Es solo el inicio de... De todo el día que... Que va a ser hoy. Pues aquí andamos... Recorriendo... Recorriendo este primer cuadro de... Hemos dicho aquí alrededor del... Del jardín. Para... Compartirles esta... Esta belleza. Como digo una parte es el... El agua noche se los... La llevó, pero... Vamos a ver hasta dónde... Es posible que... Ojalá y no llueva para... Al menos mientras que sale la... La Virgen. Que andamos... Que andamos... Aquí están... Terminando... Terminando... Y con la esperanza de que... De que se mantenga... Que no llueva... Estas personas realmente... Estas personas realmente... Estoy seguro que ni han dormido... Que han estado... Retocando, retocando, retocando... Parte de esta maravilla... La Virgen le da la... 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 La vueltecita aquí a... Al jardín... Ya para entrar nuevamente... A la... Iglesia de nuevo... Aquí están terminando todavía... Unos... Unos tapetes... Cuando les digo a esta gente... Lo más seguro es que no han dormido... Le dieron toda la noche... Retocando... Cosas... Que dañaban... El agua... Digo, no ha llovido mucho... Así que digan... Exagerado... Pero no es suficiente para... Para estar quitando... Esta maravilla... Esta maravilla... Aquí tenemos otro... Estilo de... De tapetes... Y también como que está ya... Retocado por el agua de... Pues en la noche... O en la madrugada... Que me retiré a los días de la noche... De aquí... Y estaba... El chipi chipi... Si más o menos... Algo entonces... No sé si más noche... Lluvió... Se detuvo... No sabemos... Pero bueno... Estos tapetes... Están aquí a la... Al área de... Cerca de... De esta iglesia... Que es... San Juan Bautista... Esta fue la segunda iglesia... De la Virgen de San Juan... Antes de que le hicieran... La majestuosa... Catedral... Catedral... Aquí andamos recorriendo... Hoy... 8 de diciembre... El gran día del festejo... De los 400 años... El primer milagro... Ay... Y... starts... Hab as 61... El primer milagro... El primer milagro...